Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Train4Air donde vamos a analizar una nueva plataforma, video tutorial, analizando Zoom. Es una nueva alternativa o es una alternativa más para transferir dinero al exterior. Lo interesante es que es un servicio de Paypal, la mayoría creo que conocerá Paypal. Y ya hicimos videos anteriores analizando distintas alternativas como TransferWise, Skrill, RTM, Western Union, MoneyGram, Global66. Así que si alguno está viendo este video probablemente le interese esta lista de reproducción que se la dejo acá como video sugerido donde tienen un montón de alternativas. En este caso vamos a analizar esta en particular y los principales puntos a favor en contra, costos y demás. Bueno, Zoom dijimos es una plataforma que arrancó en el 2001 pero que fue adquirida posteriormente por Paypal. Esto tiene cosas buenas y malas, mucha gente quizá tiene saldo ahí retenido en Paypal y no sabe qué hacer, no sabe cómo retirarlo. Esto cuesta plata sacarlo, las comisiones de Paypal no son las más baratas, eso ya lo sabrán quizá. Pero lo bueno que nos da esta alternativa es que podemos transferir plata a casi cualquier país del mundo. Tenemos acá los países, si hablamos de Latinoamérica está Brasil, Argentina, México, Colombia. El que no encontré es Venezuela y Paraguay. Pero el resto, los principales países de Latinoamérica figuran todos, o sea que podemos mandar plata desde y hacia esos países. Podemos mandar a cualquier parte del mundo, tenemos Europa, Estados Unidos y países de Asia y demás. Entonces eso es lo positivo, están casi todos los países de Latinoamérica y podemos mandar a casi cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque opera donde opera Paypal. ¿Qué más? Otras cosas positivas que tiene la plataforma es que podemos mandarle plata desde nuestra cuenta de Paypal a una cuenta bancaria de alguien que le queramos mandar o que lo retire por ventanilla. Esto puede ser muy útil, yo puedo mandar plata desde Argentina hasta México o de México a Colombia y que la persona en Colombia lo retire por ventanilla, por distintas alternativas que ahora vamos a ir viendo. E incluso está esta alternativa según el país, según el país te hace una entrega de efectivo, te mandan una moto a tu casa. Esto puede ser peligroso en algunos países. ¿Qué más? Algo que diferencia Paypal quizá del resto es la atención telefónica, o telefónica no, atención al cliente. ¿Por qué? Porque Paypal suele trabajar mucho con esto de la garantía de evolución del dinero. Que quizá otras plataformas se quedan un poco cortas y que si alguno tiene un problema, medio que se abren de gambas y te dejan ahí mandando millones de mails para ver si te contestan, para ver dónde está tu plata. Uno puede hacer un seguimiento en qué estado está la transferencia y demás. Y si alguno tiene un problema, acá dice, te garantizamos la recepción del dinero o te reembolsamos el importe íntegro de la transacción. Esto es algo muy importante ya que estamos hablando de plata, entonces es muy importante este punto en particular, en comparación con otras alternativas que quizá fuimos analizando anteriormente. Esos son los principales puntos que nos dice la plataforma, bastante simple por así decirlo, en las alternativas que da. Y según el país tiene tres funcionalidades, mandar plata, recargar, hablamos de celular principalmente, o tarjetas y demás. Y pagar facturas solamente aplica en estos países, Costa Rica, México, Honduras, Guatemala, Jamaica, Nicaragua. El resto no está, solamente están estas dos alternativas, recargar y enviar dinero. La mayoría de la gente lo utiliza para enviar dinero. Bueno, esas son las principales características. Si uno quiere registrarse, clicke acá y lo va a llevar a esta plataforma. Si usan el link abajo, les dejo un link que van a tener un beneficio después por utilizar ese link en particular. Y acá pueden usar dos alternativas. Crearse la cuenta tradicionalmente con el correo electrónico. Bueno, clicke acá, por ejemplo, y va a tener que poner su nombre. O puede usar su cuenta de PayPal si es que ya la tiene. Entonces acá puede poner nombre, apellido, dirección, correo electrónico, una contraseña. Acuérdense de poner contraseña que sea fuerte porque estamos hablando de plata. El número celular y dónde estás viviendo. Registrarse y listo. Y la otra alternativa es conectarse con su cuenta de PayPal. Yo ya tengo cuenta en PayPal, así que lo que hice fue acá loguearme con mi cuenta de PayPal. Y estoy acá dentro de la plataforma. Acá estoy dentro de la plataforma. ¿Qué más? Dijimos PayPal más Zoom. Ahora Zoom es parte de la familia PayPal. Básicamente PayPal compró Zoom. Y esto es algo positivo en lo que refiere a tener este respaldo de PayPal, que es una empresa global que está hace muchos años, que está en casi todo el mundo. Eso es algo positivo. Lo malo de PayPal es que las comisiones que suele cobrar son bastante elevadas comparadas, por ejemplo, con TransferWise. TransferWise es una alternativa más barata, por así decirlo, pero no está presente en todos los países. Entonces esto también puede ser a tenerlo en cuenta. O sea, si analizamos desde el punto de vista de costos, esta alternativa que hicimos acá en este otro video, TransferWise suele ganarle al resto. Pero traemos esta alternativa, quizá TransferWise, por ejemplo, se retiró de Argentina. Entonces puede ser una alternativa a utilizar. ¿Qué más? ¿Hay límites? Sí. Según donde estén ubicadas, donde sea, en el país donde estén usando. Si son residentes de Estados Unidos, residentes de Canadá, residentes de la Unión Europea. Tienen límites por día, por cada 30 días, cada 180 días, pero son límites bastante grandes. Estamos hablando de 3.000 dólares, 10.000 dólares, 10.000 dólares, 30.000 dólares. O sea que no creo que tengan, al menos en un principio, problemas con los límites. Incluso si le van pidiendo, al principio cuando se caigan las cuentas, están en nivel 1. Pero después si le van pidiendo más información, les van dando más límites, por así decirlo. Eso pasa en todos los países. Entonces, eso en lo que refiere a límites, ya hablamos de que Paypal y Zoom están comprados por Paypal. Básicamente, acá estamos adentro de la plataforma. Y acá estoy simulando enviar plata a México. Entonces, estoy simulando enviar plata a México y digo, bueno, quiero enviar 200 dólares, por ejemplo, a México. O sea que yo envío dólares y en México reciben pesos mexicanos. No reciben dólares. Esto es importante. Uno manda dólares, la plata se recibe en la moneda local. Esto es un punto importante porque Paypal no solamente gana por la comisión, sino también gana por el tipo de cambio. Si uno quiere ver acá las tarifas, son las principales tarifas esto. Si uno hace un depósito bancario, generalmente te cobran menos. Si usa su cuenta bancaria, te cobran 2,99 por operación. 2,99 por operación. Eso es un costo fijo. Y después, sobre eso te cobran el tipo de cambio. ¿Qué tipo de cambio utilizan? Este. Un dólar es equivalente a 21.0391 pesos mexicanos. Probablemente, si ustedes son de México y saben cuánto está el tipo de cambio, probablemente sea un tipo de cambio desfavorable. ¿Por qué? Porque Paypal suele ganar como un 5%, un 4% de ganancia en el tipo de cambio. Así que eso, ténganlo en cuenta. Ese es el tipo de cambio que utilizan. Acá pueden ir simulando, incluso fuera de la, sin quedarse cuenta, pueden simular cuánto les cobran por mirar plata a otro país. ¿Qué más? Puedes recibir en distintos lugares. O sea, uno puede recibir por ventanilla o en una cuenta bancaria. Eso es interesante porque quizás a veces uno quiere mandarle plata a una persona que no tiene cuenta bancaria y que quiere recibirlo en efectivo por X razón. Y ustedes conocerán estas alternativas que son alternativas donde ustedes pueden ir a una ventanilla, una persona, y reciben esa plata por la ventanilla. O sea, envía dinero a México para pago de ventanilla o depósito bancario. Y es muy rápida la transferencia en lo que refiere a transferencia por ventanilla. Acá fíjense, elige la opción pago por ventanilla y por lo general el dinero llegará en cuestión de minutos. Ahora si hacen la transferencia bancaria tardará un día aproximadamente. ¿Qué más? Costos, ya hablamos, los costos son estos. Acá tienen el costo según el tipo de transferencia que utilizan. Y acá hicimos otras simulaciones en lo que refiere a, por ejemplo, Argentina. Una pregunta es, en Argentina hay un cepo cambiario, un montón de caos y hay 300 tipos de dólar. El dólar que te toma es 73,51. Es mejor que el oficial, pero es peor que el blue y todos los otros tipos de dólar. Así que, fíjense si este tipo de dólar le sirve o no. Ese es un tema que hay específicamente en Argentina. Si hablamos de Colombia, el tipo de cambio es este. Un dólar es igual a 3.87... Perdón... 3.870.58 monedas. Y después tenemos acá el costo. Fíjense, el costo según el tipo de cambio utilizan. Generalmente, si usan tarjeta de crédito o débito, es lo más caro. Si usan cuenta bancaria, es lo más barato. Y lo pueden recibir también, como dijimos, en distintas ventanillas o bancos. O sea, básicamente todos los bancos de Colombia o distintas alternativas de envío por ventanilla. Así que, es muy versátil, al menos en la forma de recibir el dinero. Y uno puede trackear el envío, en qué estado está, si lo recibió, si no lo recibió. Esto es mejor, quizá, incluso que Western Union. Entonces, es una mezcla entre Western Union y TransferWise, por así decirlo. ¿Qué más? ¿No se suscribieron al canal? No sé qué están esperando ahí. Suscríbanse. Tienen un montón de videos ya, un montón de plataformas. Y vamos a seguir sacando más videos sobre análisis de plataformas. Así que, no van a venir videos interesantes. Suscríbanse, dejen un like y compartan. Comenten ahí si ya usaron estos Zoom alguna vez. Si usaron TransferWise. Si se quedan con TransferWise. Si prefieren Western Union, la vieja usanza. Si prefieren mandar directamente transferencia bancaria tradicional. Son alternativas que les vengo a proponer acá para que las tengan en cuenta. Y cada uno analice si les sirve o no les sirve. Eso era lo principal. Si uno va acá a la homepage, por así decirlo, dentro de la plataforma de Zoom. Se ve, es bastante simple lo que nos muestra básicamente información personal. Acá se me cerró la sesión porque pasó un tiempo largo. Se ve la información de su perfil y demás. Pero es muy simple en lo que refiere a estética, por así decirlo. Así decirlo. No es demasiado interesante. Básicamente es para enviar dinero al exterior con los costos que asociamos. Básicamente cómo gana PayPal. Por el tipo de cambio y por la tarifa fija que te cobra. ¿Qué más? Nos pueden seguir en Instagram. Pueden irse de manera gratuita al grupo de Facebook. Que nosotros somos más de 20.000 inversores. Ahí que se ayudan todos los días compartiendo noticias. Ayudándose, respondiendo preguntas y demás. Pueden ver la lista de reproducción que les dejo ahí como video sugerido. Y si alguno quiere aprender a invertir en el mercado de Estados Unidos. Con distintas herramientas y demás. Puede visitar nuestra web de Train for Air One. Donde ofrecemos distintos cursos para aprender a invertir en los distintos mercados financieros bursátiles del mundo. Ese era el objetivo video bastante cortito. Eso es lo que ofrece Zoom de PayPal. PayPal me parece algo bastante versátil. Pero caro. ¿Caro por qué? Porque PayPal suele caracterizarse por eso. Pero bueno, es una alternativa más a tenerlo en cuenta. Incluso es una alternativa para usar el saldo de PayPal. ¿Por qué? Porque podemos pagar con el saldo de PayPal. Cosa que mucha gente tiene el saldo ahí. Cobra plata porque trabaja. Hace trabajos para el exterior y demás. Le pagan en PayPal y después no sabe qué hacer con la plata. Se la pueden mandar a un familiar, un amigo, etc. Y usen la creatividad para enviar el saldo ahí de PayPal. Espero que les haya servido. Dejen un like. Compártanlo. Si tienen algún amigo que no sabe qué hacer con el saldo de PayPal. Quizás le pueda servir de utilidad. Y cualquier duda que tengan. Siempre la pueden dejar en los comentarios que voy leyendo y contestando las preguntas. Hasta luego.